... ya pasamos ya pasamos ya pasamos pasamos empezamos con la benção permiso vamos vamos Hola, ¿qué tal Griselda? Y Martina, les mando un fuerte beso y un enorme abrazo con mucho amor y mis cariño. Y las quiero felicitar por sus 20 años y que Dios te las bendiga siempre. Se sirvió Luis y María. Gracias Chulae. Son las niñas Terezas. ¿Cómo están? Saluden. ¿Cómo están? Estos son sus stockers, ¿eh? Estos son sus stockers, ¿eh? ¿Estás bien? Gracias. Hola. Hola, hola. 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Muy bien. Muy agradecido con sus detalles. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Like, ¿eh? ¡No sabes, no sé qué? ¡Oh! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Gracias Chula, eh. Te amo. Mira, para que, you could follow me, it's in the back. I'll try my best Chula. Here, you have to try. I will, Corazone. Gracias. Debe. Ay, estáte guapo. Gracias Chula. Te amo, Corazone, gracias. Gracias. A todos, las amo. Ay, chiquillo. Gracias. So, yeah. Yes. Get your picture. No. No. Oh, shit. You're gonna set it for a... You better make it the last time. Bye. ¡Hola! ¿Quieres lo que nos gustó? ¿Quieres ir a la esquina? ¿Quieres algo? ¡Pero! ¡Espreciate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mala vez! ¡Para estar en la inspiración! ¡Mira! 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 Gracias. 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 Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias, ¿eh? Gracias. ¿Puedo tomar mi foto? Sí, la dejan nada más el estómago. Gracias a todo el mundo. Ándale, que chau, ándale. Gracias, eh, a ti. Buen día, mucho. Mucho gusto. Gracias, eh. Gracias, eh. Gracias, eh. Dios te bendiga. ¿Vale? ¿No te vas a tomar una foto? ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Adiós ¿Qué pasa? ¡Gracias! Hola, ¿qué tal mi gente? De alto voltaje, los saludos a mi Luis Coronel, a todas esas personas que entraron al concurso para que les mandara un saludo, aquí se los estoy mandando, muchísimas gracias, un fuerte beso y un abrazo con mucho amor, mucho cariño, gracias por todo el apoyo dentro de mi carrera, las quiero, las amo, de veras de todo corazón, servidor Luis Coronel. Gracias.